Jalisco participó, por supuesto, de esta elección y nuestra compañera Georgina García nos presenta la siguiente crónica. Gina, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén, Sonia y a todo el auditorio de Señal Informativa. En Jalisco se instalaron 273 casillas en los 125 municipios para que la militancia del PRI eligiera su próxima dirigencia nacional en un proceso en el que virtualmente resultó ganador el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, sobre Ivonne Ortega y Lorena Piñón, el presidente del PRI Jalisco, Ramiro Hernández, el exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz y el exsenador Jesús Casillas fueron algunos de los periodistas jaliscienses que difundieron por medio de redes sociales su participación en esta contienda interna a través de Twitter. El exmandatario difundió esta participación en una reaparición pública que hizo en la sede del PRI a nivel estatal y en esta reaparición invitó a la militancia a salir a votar. Escúchame qué dijo. Aquí cumpliendo con nuestro deber y fortaleciendo la democracia donde la militancia es la que tiene que decidir de aquí en adelante y sobre todo impulsar un partido innovador y que impulse el mayor de los derechos sociales y la mayor igualdad. La mesa estuvo puesta para que trescientos tres mil priistas jaliscienses emitieran su voto en una conciliación interna que tuvo un costo de ochenta millones de pesos y que obligó a su partido a endeudarse más. Al emitir su voto, el secretario general del PRI, Arturo Zamora, reconoció que las finanzas del partido no son buenas y que tuvieron que empeñar la antigua sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares para poder hacerse de recursos necesarios y llevar a cabo la elección, cuyos resultados a nivel oficial se darán a conocer en Jalisco el próximo martes y a nivel nacional el miércoles. Escuchemos ahora Arturo Zamora. El partido tiene un adeudo menor de como recibimos nosotros hace un año, pero sin embargo para llevar a cabo este proceso de la jornada del día de hoy con la instalación de más de seis mil casillas en el país, de más de treinta y cinco mil personas que están como funcionarios y representantes de los aspirantes, pues el partido ha tenido que hacer una erogación en un gasto importante para tener boletas que cumplan con los requisitos. Estamos hablando como de ochenta millones de pesos, el tema de todo el gasto del proceso. ¿Y no los endeudan? No, bueno, esto lo que hicimos fue una decisión también del Pleno del Consejo Político Nacional y en esta decisión que se tomó del Pleno del Consejo Político fue dar en garantía un inmueble de los que tiene nuestro partido. Como les mencionaba, de acuerdo a los resultados preliminares, el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, perdió al ganador de este proceso en medio de acusaciones de Ivonne Otega, quien asegura que hubo malas prácticas en este proceso de acarreo, de inflar urnas. Y bueno, una de las polémicas que hubo en Jalisco estuvo protagonizada por el propio Arturo Zamora, quien al momento de emitir su voto traía en sus manos una credencial de elector de otra persona, lo que fue captada una fotografía que tomó nuestra compañera Isaura López Villalobos. El secretario general del PRI le atribuyó a que traía dos identificaciones, la suya y la de su acompañante, a quien se le habría caído en el vehículo donde viajaban y él pues la recogió y la traía consigo en el momento de emitir su voto. Más tarde, Arturo Zamora difundió fotografías en las que mostraba que votó con su propia credencial. Sin embargo, con esta polémica no terminó ahí. El ex senador Jesús Casillas abonó al afirmar que el dirigente tuvo que ir otra vez a la casilla para fotografiarse con su INE y desacreditar la evidencia que había de que votó con otra identificación. Esto fue parte de una de las polémicas que ocurrió aquí en Jalisco durante esta jornada de elección interna en el PRI. Hasta aquí mi reporte. No, Georgina, una jornada que no solamente en Jalisco, sino también en otras entidades como lo denunciaba la propia opositora, a quien hoy se perfila como el próximo dirigente en el PRI, prácticas, compra de votos particularmente, unas embarazadas también. Todas estas prácticas que fueron y así lo han señalado y así ha quedado registro en varios medios de comunicación, pues el Partido Revolucional Institucional en otras contiendas. Una situación complicada para este partido que ha sufrido severos golpes en las últimas elecciones y que se esperaba hubiera aprendido la elección y trataran evidentemente de llevar a cabo una elección limpia, elegir a un candidato, elegir a un dirigente que pues sacar adelante a este partido que es de todo sabido, no está viviendo sus mejores momentos. Así es, Belén, y también señalar que la participación que se dio en las casillas fue muy pobre. Nosotros estuvimos en la apertura de esta casilla donde votó Arturo Zamora y pues salvo los acompañantes del secretario general del PRI, pues no había mucha concurrencia. Muy bien, Georgina, muy completa la información. Gracias y muy buenos días. Buenos días.